Yo tengo algo pensado, déjame decir, a ver, primero la NASA, dos de los amigos, uno, la intención real de la NASA no es meter satélites, no es amarnos, no, es conquistar el espacio, cabrones, ¿y sabéis para qué quieren conquistar el espacio? Para el día que los recursos de la Tierra se acaben, te cuento más, en el marzo del 96, decía que no había peligro de erupciones solares, ¿vale? Decía, no, no va a pasar nada, este año no hagan erupciones solares, ¿sabes qué pasó dos años después? Las mayores erupciones solares de la historia, a ver, con unos rayos cósmicos que, solo te digo a nivel de que si uno en esa época se ponía el sol y no se ponía crema, automáticamente tenía un cáncer metido. Lo engañaron, nos engañaron todo, ¿no? Pero hay más. Resulta que un tipo, un astronauta llamado Scott Carpenter, sí, Scott Carpenter, a lo mejor no lo conoces, pero es un tío importante, fue puesto a orbitar una cápsula en el proyecto Mercurio. Fue en la cápsula, bueno, el caso es que fue puesto a la cápsula y ¿sabes qué veía desde la cápsula? Luces metálicas, cosas que se movían, todo esto verídico de la NASA, ¿no? Lo puedes mocar, que no te estoy engañando. Entonces, cuando él llegó y dijo lo que había visto, las esferas metálicas, ¿sabes qué hizo la NASA? Dijo que no, que eso que había visto era algo de su mente, o sea, lo dejaron como un payaso, ¿no? Pero en realidad, la cuestión es que la NASA sabe más de lo que dice, ¿eh? Sabe mucho más, pero espérate y sigue, 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 sigue. La cosa sigue y no acaba. Resulta que no hace mucho emplearon varias armas experimentales la NASA, sí, los cuerpos de la NASA, con la excusa de que buscan ahora el polo sol lunar, meten ahí unas bombas nucleares. ¿Qué te parece el tema? Esa es la excusa que ellos ponen, pero claro, ¿tú te lo crees o que yo no me quede o nada? ¡Quede o nada! Y espera que sigue, sigue. Y ya me cae, ¿no? Porque digo, es mi momento, a gusto de la NASA, aquí voy yo. A ver, esta ya es la más loca, ¿no? Resulta que la NASA lleva años diciendo que la temperatura global del planeta cada vez es más intensa y más bestia. Resulta que el calor, el efecto invernadero, bla, bla. Pero resulta que científicos independientes han demostrado que es totalmente el contrario, cada vez está más frío. O sea, a ver, hablando en plata, lo que diga esa chumba, ¿te me quede o nada? ¡Nada! ¡Nada! ¡Morgan Freeman! ¡Ya la quedará! ¡A ver! ¡Gracias!